Los productores tienen que formar parte del registro del sector agropecuario para que no se vean afectados por el 13% del impuesto de valor agregado y que tengan que pagar un 1%. El Ministerio de Agricultura y Ganadería comenzó en septiembre el registro de las personas y empresas productoras agropecuarias que deseen optar por los beneficios contemplados en la nueva normativa fiscal que deben estar registrados ante el Ministerio de Hacienda como contribuyente y ante el MAC según el giro de su actividad agroproductiva. El primer paso es que el productor tiene que estar inscrito en Hacienda y Hacienda lo que definió es que al 30 de septiembre todos los productores tienen que estar inscritos en Hacienda como contribuyentes. El segundo paso es el paso del registro de los productores ante el Ministerio de Agricultura. Entonces hay fechas establecidas, igual como la restricción vehicular, en septiembre los que terminan su cédula, sea física o jurídica, que termine en 1 y 2. Nosotros en octubre 3 y 4, noviembre 5 y 6, diciembre 7 y 8 y terminamos en enero con los que terminan en la cédula 9 y 0. ¿Qué tiene que llevar el productor a la agencia del MAC? El productor lo que tiene que traer a la oficina es la escritura, porque de ahí tenemos que sacar el folio real de la propiedad, el área de la finca y quién es el dueño registral de la propiedad, porque puede ser que mi papá tenga, es el dueño registral, pero él me otorga a mí un espacio para yo producir. Entonces ahí vamos a firmar en la oficina una declaración jurada ante funcionario público que diga que mi papá me da a mí. Pero hay otros casos donde el productor, algún vecino, algún amigo le da esa propiedad. Entonces sí necesitamos tener un respaldo de ese productor que me da a mí la propiedad para que yo trabaje, pero que tiene que tener un respaldo la institución principalmente para respetar la propiedad privada. Y hay un tercer caso que sí son muy importantes, es las fincas que no tienen ni plano ni tienen escritura. Entonces ahorita se está analizando en algunos procedimientos en el MAC para ver qué se va a hacer con esos casos, porque el registro de productores tiene que tener ligado siempre el folio real de la propiedad, la cédula, la cédula del dueño del inmueble y también el número del plano, para que todas las tres cosas queden ligadas. El tema de la escritura es muy importante en el proceso. Porque eso es muy importante para salvaguardar la propiedad privada de muchos productores, porque puede ser que yo invente y consiga una escritura, que Julano Etal me dio la escritura y tal vez ese Julano Etal no se da cuenta de que yo estoy inscribiendo la finca de él. Entonces sí es muy importante respetar los tiempos y es muy importante también respetar el radio de acción donde estamos, porque en Pérez de León hay dos oficinas, una en San Isidro y una en Pejiballe, hay una en Buenos Aires y hay una en Potrero Grande, y así sucesivamente en el resto de los cantones hay oficinas del MAC. En Pérez de León hay dos agencias para que los productores acudan a la que le corresponde. Entonces los que están del río Pacuara hacia Pejiballe les corresponde la oficina de Pejiballe, y los que están del río Pacuara hacia acá, hacia San Isidro, les corresponde la oficina de San Isidro. ¿Por qué esto? Porque si no nosotros nos vamos a saturar de trabajo que otras oficinas tienen que hacer, y también como son radios de acciones de fincas que están en esa área, una inspección, una visita, una auditoría, pues es mucho más fácil que ellos puedan realizarlo. Entonces sí respetar esa parte de que los que son de la oficina de Pejiballe vayan a Pejiballe, y los que son de la oficina de San Isidro con mucho gusto los vamos a recibir acá. Es importante que los productores realicen estos trámites.